¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estamos iniciando en directo esta entrevista y bueno, primero saludar a todos. ¿Qué tal, Víctor Carranza? ¿Qué tal, Alan? ¿Qué tal, José? Disculpe, estaba hablando hace poquito con Alan, también en otro programa por aquí, por lengua. Bueno, un gusto nuevamente encontrarnos aquí en Cifloro. También para Marco Ato, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy día? Buenas noches, compañeros. Un gusto poder vernos, al menos por vía Zoom. Hoy día estamos con la compañía de Mijael, a quien saludamos de manera cordial y además hoy día tenemos un tema interesante. Y ahí voy formulando la primera pregunta para Mijael sobre el papel que tienen las encuestas, ¿no? Y voy a ir mostrando también las últimas encuestas para que nos vayas comentando, Mijael. Hemos visto, por ejemplo, un ascenso en dos candidatos principalmente, ¿no? En Johnny Lescano y Rafael López Aliada. Para empezar por Rafael, ¿a qué crees tú que se debe este ascenso en Rafael López Aliada? A ver, primero que nada, quiero darle las buenas noches a quienes nos acompañan a través de la página de Facebook de Lengua, Aprista y buenas noches a ustedes tres compañeros. Un honor compartir esta tertulia, así sea, como decía el compañero Ato, por Zoom es lo que hay. Así que vamos a ver si encontramos algunas ideas que nos sean útiles para entender mejor cómo es que están las cosas. Con respecto al tema particular de Rafael López Aliada, yo encuentro que él ha logrado captar un bolsón de votos que básicamente es el de derecha popular a punta de esfuerzo, ¿ya? Y a pesar de que yo no comparto algunas de las ideas del señor López Aliada, creo que hubo un momento en el que Hernando de Soto, que de hecho hoy día ha tenido un gesto democrático bastante, creo yo, loable a la hora de acompañar a Rafael López Aliada en el plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, que sabemos perfectamente, y más los sapristas, que no es precisamente imparcial. Hernando de Soto tuvo un momento en el que pareció poner su campaña en stand-by. No sé, compañeros, si ustedes tienen la misma lectura, pero por algunas semanas yo sentía que Hernando y el equipo que lo acompaña, que dicho sea de paso, es muy bueno, estaba como en un estado catatónico esperando a ver qué sucedía. Y mientras esto se daba, Rafael López Aliada lanzó una campaña muy agresiva y por más que dentro del partido aprista, como es una muestra del Perú, hay gente que tiene posiciones más liberales y posiciones más conservadoras, Rafael López Aliada logró colocarse con mucha fuerza, con ciertas ideas, que creo son afines a todos los peruanos, y se plantó como una alternativa colocada en las antípodas de la izquierda, por un lado, que está hoy representada por Verónica Mendoza. El factor de la escano, me imagino que el compañero Sarabia me hará alguna pregunta más adelante. Yo no terminaría de encajarlo dentro de la taxonomía pura de la izquierda, creo que tiene un pan con un mango en la cabeza y en otros lados también. Y por otro lado está, digamos, el grupo de candidatos que representan un poco el no romper con algunos paradigmas que son los que han venido dándole forma a la política de manera reciente. Y creo que ahí está, encima de todo, Julio Guzmán, que es tan fanático de Martín Vizcarra, que a su partido hasta le puso la M de Martín de Lobo. Hoy día ha estado con un verde increíble, me imagino que no va a poder dormir bien. No va a pasar una valla probablemente y no se lo merece además. Y luego están las candidaturas de George Forsyth, que es una candidatura que es difícil de colocar dentro de un compás político. Y está también la candidatura de Daniel Urresti, que vuelve a ser complicada de ubicar dentro de un compás político, porque en algunas cosas es bastante mercantilista, en algunas cosas es bastante estatista, en algunas cosas económicas tiene atismos de liberalismo, pero no termina de definirse claramente. Entonces yo le atribuyo este crecimiento a López Aliaga a que básicamente el bolsón que le permitiría pasar a una eventual segunda vuelta quedó congelado en sus otros dos extremos, que están, como ya dije, uno, ocupado por Hernando de Soto, que en ese momento creo que el compañero Carranza compartía el juicio y el compañero Vato también se quedó, digamos, en una quietud parcimoniosa que yo creo que le hizo daño a su campaña, mientras que sus candidatos al Congreso eran los que más bien llevaban la batuta. Y por otro lado, Keiko Fujimori tiene un voto duro, que no se mueve, que no baja, pero que tampoco sube. Entonces, en ese, vamos a decirle, triunvirato de lo que podría entenderse como la derecha popular o la permanencia del modelo económico, de economía social de mercado, López Aliaga supo capitalizar este vacío y eso lo disparó en las encuestas, ¿no? Sí, definitivamente. Ahí quería agregar algo, ¿no? Lo que tú mencionas de la quietud o el hecho de que se haya quedado en stand-by por un periodo más o menos largo de tiempo, Hernando de Soto, me hace recordar a una... Él en algún momento dijo lo siguiente y le quitó bastante personalidad a su campaña. Él dijo, no me importa quién llegue a la presidencia con tal de que aplique mis ideas. Y le repreguntaron, ¿no?, sobre Keiko. ¿Pero usted apoyó a Keiko? Sí, pero ella no cumplió mis ideas. Lo que quiero decir es que en un país como el Perú, creo que si una persona como presidente no le da el valor agregado, las personas no van a creer en su propuesta y eso es lo que le ha estado pasando a Hernando de Soto. Aunque también hoy día hemos visto, y ya para que vayan comentando ustedes lo demás también, hemos visto que justamente Hernando de Soto ha acompañado a Rafael en este plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones. Sí, justo lo que comentabas, ¿no? O sea, creo que dijo, no me importa ser presidente con tal que alguien siga mis ideas, siga mi plan, ¿no? Eso creo que le quita mucho, digamos, autoridad para el votante tradicional. Quiero que lo apuntaba ahí, esbozaba este Mijael, más o menos, a lo que ha apuntado López Aliaga, ¿no? O sea, López Aliaga representa el conservadorismo social, representa a un keynesianismo económico, ¿no? O sea, vamos a reactivar, pero metiendo, inyectando billetes. Claro, pero con todo. Claro, entonces, uno escucha eso y piensa, en el tiro de la esquina, que dice, oh, sí, la economía tiene que manejarse de esa manera, y conversado, conservador en lo social. O sea, yo pienso que esa imagen paternal, que es tradicional del Perú, López Aliaga la ha capturado, pero de Soto, está medio perdido en el espacio, en ese sentido. Estoy de acuerdo, creo que, 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 lo escucho primero para, para abonar después a, a las ideas de ambos. Sí, bueno, de antemano que, las encuestas, hace dos meses, a López Aliaga le daban, a, creo que aparecía en otros, ¿no? Y es impresionante como, en dos meses, la escala, ha sido, pues, bastante apresurada, pero, los medios aún, se, se retraen, ¿no? A aceptar esta subida. Ahora, no estoy ni a favor, ni en contra de, de López Aliaga, ni de su candidatura, yo personalmente, aún sigo analizando el voto, porque, lo que decía Marco, es bastante importante, precisar a todo lo que nos están viendo, el paternalismo, o el mesianismo, sobre un candidato, es justamente lo que perjudica a la democracia, es más, ¿no? Se toma el nombre de Dios, bueno, aquellos que, que son cristianos, ¿no? Entienden esto un poco más, creo, pero, se nota un nivel de conservadurismo, muy grande, de las declaraciones también de la, de la vicepresidenta, y que puede ser pernicioso, quizá, en el sentido de que mucha gente, piensa votar por él, así como funciona el antikeico, ¿no? El antifujemorismo, ¿no? No votemos por el fujemorismo, ¡pum! Elegimos a Vizcarra, no votemos, no votemos por Keiko, elegimos, perdón, elegimos a BPK, elegimos a, a Ollanta, entonces, ahora, no votemos por los caviares, y nos vamos, pues, al otro extremo, ¿no? Entonces, estamos jugando entre extremos, y recordemos que el APRA, no es un partido de extremos, ¿no? No somos un partido, ni con Washington, ni con Moscú, ¿no? Y si bien el APRA, en estos momentos, no está sobre la tarima, para ser, eh, una opción, creo que es importante, fue la conexión, creo, sí, bueno, a ver, continúa, Víctor, escuchamos, Víctor, se cortó un rato, perdón, sí, se me, sí, se me cortó, bueno, decía, en el sentido de que hay que tener cuidado con el voto, ¿no? Y analizar un poco más el escenario político. No, estoy completamente de acuerdo, yo con, con Rafael López Alea, encuentro, eh, puntos, eh, en común con lo que ha dicho Marco, eh, económicamente, no se puede decir que es un liberal, eh, él defiende una economía neoclásica con claros bemoles keynesianos, en donde, eh, el principal aliciente con el que él pretende alimentar el crecimiento del Perú, es la pichicata, ¿no? La pichicata en el sentido más estricto de la palabra, es la inversión pública, que genera trabajo y todo, pero eso, eh, Bastiat, eh, tiene un ejemplo bien claro, eh, en donde habla del cristal roto, y, y no necesariamente hay que romper el cristal para generar dinamismo en la economía, eh, esto Alan García lo entendió muy bien en su segundo gobierno, eh, entonces, económicamente hay esto. Ahora, con respecto al conservadurismo social, mis distancias son incluso mayores con renovación popular, porque si bien Rafael López Alea es un hombre conservador, yo lo he entrevistado algunas veces, y debo decir que es, eh, dentro del espectro conservador, es tolerante. Eh, de hecho, en la entrevista que dio al Comercio hace unos días, dijo algo que pocos conservadores se atreven a decir en voz alta, ¿no? Eh, el periodista, eh, le preguntó si es que él sería capaz de convocar a su gabinete a una persona trans, y lo que él dijo fue, si es el mejor economista, y yo lo convoco para el Ministro de Economía, no me importa si es trans o no, ¿no? O sea, él, de alguna manera, proyecta respeto, o por lo menos así lo manifiesta, eh, hacia alternativas distintas. Ahora, cosa distinta, es la que ha dicho, su señora vicepresidenta, que tiene declaraciones con las que creo que los zapristas no podemos estar de acuerdo bajo ningún canon, eh, porque hablan ya de un nivel de conservadurismo en el que el cardenal Lizón, pues, parece progre, ¿no? eh, entonces, ahí hay que tener una distancia, pero, dicho esto, hay que, en análisis político, y ustedes lo saben también como yo, hay que aprender a separar, eh, expectativas de posibilidades, el ser del deber ser, y la verdad, es que el Perú, sigue siendo un país, mayoritariamente católico, o cristiano, y principalmente conservador. Lo que pasa es que, ahí, hay un desdoblamiento, que las encuestas, muchas veces también recogen, ojo, siendo, José, este es el tema para el que generosamente me has convocado, y es que, si uno se mete a las redes sociales, uno recoge, eh, una muestra, de, los espectros ideológicos, los cánones ideológicos, dentro de los cuales, se movería el Perú, pero esa es una muestra, que solamente existe, dentro del universo de las redes sociales, ser millonario, eh, en seguidores, en Twitter, es como ser millonario, monopolio, no necesariamente, hay un correlato, entre cuanta gente, puede apoyar un tweet, o un post, en Facebook, o ahora en TikTok, o con alguna de estas cosas nuevas, con lo que sucede en la calle, y, el país, es, es, conservador, yo no lo soy, pero, el Perú, es mayoritariamente conservador, entonces, creo que, bajo ese, prisma, de análisis, y, y, mi prisma, eh, de análisis, Víctor, es el mismo que el tuyo, yo soy aprista, no tenemos candidato, y, y creo que, si es que alguna ventaja, dentro de esta situación difícil, que estoy seguro, sabremos juntos afrontar, afrontar, eh, nos da a los apristas, de repente, un poquito más de objetividad, porque, no tenemos candidato, entonces, eh, podemos tener alguna perspectiva, que, quizá, otros que están imbuidos, en la campaña, representando alguna tienda política, no tienen, porque, pues, tienen algún, interés, eh, válido, que representar, dicho esto, creo que, eh, el comentario que hacía, hace un momento Marco, y el comentario que has hecho tú, Víctor, permiten enganchar perfectamente, otra vez, el fenómeno de López Alí, López Alí ha, eh, si bien, los peruanos que tienen, la opinión publicada, no son los mismos, que tienen, la opinión pública, o sea, una cosa es lo que dicen los medios, y otra cosa es lo que dicen las calles, así es, y, eh, regreso al hecho de que el Perú, es un país conservador, entonces, López Alí ha golpeado ahí, eh, y, ha encontrado un nicho de gente, sobremanera conservadora, que se siente identificada con sus ideas, entonces, creo que eso explica, eh, el crecimiento geométrico que ha tenido, López Aliá en las últimas elecciones, y además creo que también explica la caída vertiginosa de algunos otros candidatos, que en el cuadro que nos presentó José hace un momento, lo podíamos ver, pero recuerdo con alguna solvencia a las cifras, eh, también es bien importante ver la virulencia de la caída de George Forsyth, por un, eh, lado, ahí lo tenemos, ¿no? o sea, a ver, Forsyth estaba, aquí lo tenemos, en 13.3, y cae a 8, dale un, dale un, José, 5%, en un nivel de atomización, como el que estamos viendo, es un montón, o sea, ha caído bien fuerte, y el otro que ha caído bien fuerte, por supuesto, es este, Julio Guzmán, que ya está a punto de desaparecer del mapa, y esto tiene que ver, creo, con que, ni George Forsyth, ni Julio Guzmán, han sabido, definirse, políticamente, y han tratado de navegar, en la nebulosa, entre la izquierda, y la derecha, y que esas son cosas del pasado, y que, eh, lo que queremos es la unión de todos los peruanos, y ya no queremos políticos tradicionales, y la verdad es que, eh, de repente, el primer síntoma de que uno está frente a un político tradicional, es que mencione los políticos tradicionales, ¿no? Cada vez que alguien dice que no quiere ser un político tradicional, termina siendo un político tradicional, Julio Guzmán, por antonomasia, si Julio Guzmán no va en estas elecciones, que es, eh, harto probable, y yo estaría dispuesto a apostar, eh, bastante, en contra, a suyo, eh, va a ser un político tradicional, va a ser un tipo que se ha dedicado, los últimos 10 años en su vida, a tratar de perseguir un espacio político, que no ha conquistado, básicamente, porque al día de hoy, yo nunca he encontrado a una persona, que pueda definirme, cuál es la ideología del Partido Morado. Recordemos, y aquí cedo la palabra, que en su plan de gobierno en 2016, la meta de Julio Guzmán, y eso estaba enarbolado en las primeras dos páginas, era que los peruanos seamos felices. Entonces, no sé si es que conversó mucho rato con Daniel Olivar, y si estaban ahí de repente, bajo los efectos de algún opiáceo, pero, la pregunta, ahí es, este, sí, todos queremos saber, eh, cómo hacemos felices al otro, pero, bueno, o sea, y creo que esa indefinición, en estos dos candidatos, les ha pasado factura también. Sí, y ahí, este, creo que, mencionas un punto muy importante, porque, creo que a los peruanos, a los votantes, quiero decir, a la población en general, le llama más la atención, sobre todo en este tipo de contexto, en los que tenemos candidatos enano, o sea, nadie pasa del 20%, a diferencia de otras elecciones, o sea, en estas elecciones, es más útil, más importante, que un candidato se muestre, tal y como es, diciendo, soy de derecha, soy de izquierda, mira, tengo un político, tengo esto, claro, a diferencia de lo que ha pasado, con Forsyth, que como tú mencionas, y con Julio Guzmán, que más parecía una mal agua, y que finalmente, han terminado diciendo, no, saben, soy pragmático, lo que importa, es hacer felices a los peruanos, que finalmente, no llega a comunicar mucho, y aquí te quería, quería engarzar, justamente con el otro espectro político, ¿no? Yori Lescano, y Verónica Mendoza, que me parece que están, al lado izquierdo. Es un fenómeno, es un fenómeno raro, ¿no? ¿Cómo es que Lescano crece? Yo digo, ¿dónde crece Lescano? Uno camina acá en Trujillo, con el respeto a nuestros amigos pepecistas, porque hay que respetar a los partidos serios, como Acción Popular, y el PPC, también, por ejemplo, pero sin embargo. Ya, se le fue la conexión, justo para, para obrochar, de hacerte la repregunta, ¿no? ¿Tú consideras que finalmente, Johnny Lescano, o sea, el ascenso de Johnny Lescano, le continúe, o le vaya a restar votos a Verónica Mendoza, Verónica Mendoza ya llegó a su tope? De todas maneras, de todas maneras, porque, a ver, primero, hay que decir una cosa, en voz alta, y con mucha claridad, en 200 años de república, y en varios, eh, momentos de democracia, porque hay que, acá hay libertad bastante, nos hemos, nos hemos pasado, buena parte de estos 200 años, bajo dictaduras, eh, les quiero y nunca ha ganado, una elección presidencial, eh, salvo, si queremos hacer, eh, una licencia narrativa, Ollanta Humala, pero que básicamente, a Vargas Llosa, le hizo firmar un papel, en el que decía, que su gran transformación, eh, se iba con el viento, y Humala, terminó siendo, pues, este, un pan con nada, ¿no? Su gobierno, no, no, no fue ni chicha, ni limonada, eh, entonces, eh, yo creo que Verónica Mendoza, no va a subir más, y además, creo que Verónica Mendoza, ha cometido, un error, estratégico, que es que, frente, a la crecida, de, la, aprobación, o de la simpatía, que ha generado, Yoni, eh, el calatito, el escano, eh, Verónica Mendoza, se ha radicalizado más, y se ha tirado más, hacia la izquierda, ¿no? Ha hablado, por ejemplo, de que si ella es elegida, se va a tía María, eh, y por otro lado, Verónica Mendoza, habla de que le va a poner internet, a todos los peruanos, yo no sé si la señora Verónica Mendoza, se ha enterado, de que para poner internet, a todos los peruanos, hay que poner torres, y que las torres, conducen la electricidad, a través de cables de cobre, entonces, no sé si su idea es importar el cobre de Chile, no sé bien, eh, cómo lo ha visto, y por otro lado, los amigos, los amigos de, la otra izquierda, perdóname, Víctor, que es la izquierda de Marco Arana, que es la izquierda, eh, Caca Seguena, ¿no? La izquierda, eh, más, eh, de las lentejas, de las lentejas, y la izquierda, más siletrada, funcional, ¿no? Y recordemos que fue, eh, el pensamiento, Marco Arana, la sexta, antorcha, de, la lucha internacional, por el socialismo, quien dijo que, las regalías de Conga, podían ser equiparadas, por observadores de aves, ¿no? O sea, Marco Arana, es un señor, que cree que, van a llegar, hordas, de japoneses, y de canadienses, con sus binoculares, y que van a pagar en Canadá, una cuota, para poder entrar, a parques naturales, y tomarle fotos, a unas aviotas andinas, y eso va a reemplazar, al cobre, y al oro. Entonces, eh, bueno, eso significa, eh, que Marco Arana, lo máximo que ha gerenciado, es un copón lleno de hostias, ¿no? No creo que haya pagado la planilla, pero ni de un chifa, no tiene idea, de lo que habla. Y además, recordemos que, Marco Arana, que la pega de demócrata, él cree que es el Nelson Mandela, de la avenida universitaria, se encargó, de que, en su partido, no haya, la democracia interna, que primó en nuestro partido, porque, hizo que, la comisión de ética, de su partido, de, el Frente Amplio, sancione a la única competencia que tenía, con una, suspensión, que curiosamente, calzó, con el momento en el que podía inscribirse. De hecho, la gente de Nuevo Perú, ya empezó a decir, que va a votar por el Frente Amplio. Perdón, al revés. La gente del Frente Amplio, ya empezó a decir, que va a votar por Nuevo Perú. Pero sí, como me preguntaba José, creo que, Verónica, ha llegado a un tope. Y creo que, eh, algunos, votos, no menores, de la señora Mendoza, están empezando a, trasvasarse a Yoni Lescano. ¿Por qué? Porque Yoni Lescano es, inexpugnable. Yoni Lescano es como leer, arameo. Yoni Lescano es, entender a Spinoza. Yoni Lescano es, entender la Santísima Trinidad. Yoni Lescano no tiene ningún tipo de estructura mental. Se ha pasado la vida en el Congreso haciendo pregones de ideas que, a la hora de la votación, lo llevaban a pararse al baño, justamente a la hora de votar. Y es además, eh, un tipo que debe tener el coeficiente intelectual de un delfín inteligente. Entonces, yo no creo tampoco que Yoni Lescano vaya a capturar mucho más votos. Creo que, digamos, ese, entre 15 y 20 por ciento que la izquierda representa en el Perú, se lo van a terminar peleando entre Lescano y Mendoza. Pero, pero, dije yo, y quiero retomar esto, que Verónica Mendoza ha cometido un error estratégico. ¿Por qué? Porque quienes somos liberales, como es mi caso, yo soy aprista y soy liberal, y creo que hay cada vez más apristas que son liberales también, yo creo en la libertad civil, y en las libertades civiles, y por supuesto en la libertad económica. Ahora, bajo ese canon, algunas de las propuestas de Verónica Mendoza me podrían terminar resultando interesantes en la medida en que amplían el espectro de libertad social o civil. Por ejemplo, ¿qué se yo? Legalizar el consumo de marihuana medicinal. Estoy de acuerdo. El único problema que Verónica Mendoza tiene es que todo lo que podría seducir a aquellos que son liberales, en realidad no depende de ella, depende del Congreso. Mientras que lo que nos hiela y hace que una gota de frío recorra nuestra espalda, que es el manejo macroeconómico de la señora Mendoza, que quiere jubilar a Julio Velarde, que quiere estatizar algunas cositas, seguramente quiere hacer su linearia de bandera, y bueno, en fin, toda la... el paquete completo socialistón que ella plantea, eso sí depende de ella. Entonces, eso la coloca en una situación que para quienes creemos en la libertad de mercado, en la economía social de mercado, en la empresa libre, para quienes sabemos que los emprendedores son la fuerza del Perú, nos da pánico. porque las cosas buenas, que de hecho las tiene Verónica Mendoza en su propuesta, o sea, para los liberales, digo, no dependen de ella. Ella no va a pasar un proyecto de ley que habilite una ampliación en el ámbito de libertad civil. mientras que el Ministerio de Economía sí va a depender de ella, el Viceministerio de Hacienda sí va a depender de ella, la política monetaria va a depender de ella, y de los turiferarios rojos que la acompañan, y eso yo creo que nos da pavor a todos los peruanos, porque sabemos perfectamente lo que esto trae consigo, ¿no? Y para terminar y no monopolizar más de lo que ya hemos monopolizado la palabra, Verónica Mendoza comete algunos errores que yo creo que son bastante infantiles. Por ejemplo, el día de ayer el asesino terrorista delincuente Peter Cárdenas Schulte, miembro del MRTA, encargado de ultimar a varios de los secuestrados por este grupo de crápulas que puso en jaque el estado peruano junto con la piara de asesinos hijos de mala madre de Sendero Luminoso, puso un mensaje, recuerdo Peter Cárdenas Schulte, puso un mensaje de apoyo a Verónica Mendoza. De vuelta a esa primera Verónica Mendoza no puede evitar que Cárdenas Schulte le endose su voto. O sea, Cárdenas Schulte vive fuera del Perú, además ha recibido una indemnización por malas condiciones carcelarias, lo que es realmente, me van a disculpar el francés, pero es un cague de la risa, porque él junto con Nancy Madrid se encargó de meter a un grupo bastante nutrido de peruanos y de empresarios a cárceles populares de un metro por dos metros bajo tierra por ocho meses dándole solamente de comer agua y pan. Entonces es gracioso que después reclame él por condiciones carcelarias, pero bueno, es comunista, no se puede esperar ningún tipo de coherencia de un comunista. Dicho eso, Verónica Mendoza no tiene ningún control sobre quién publica algo en el caso. O sea, mañana puede salir Marta Guatay, que ya está fuera de la presión y puede decir que ella apoya a Verónica Mendoza y no es culpa de Verónica Mendoza. Vamos a ser objetivos y hay que ser centrados acá. Pero, por ejemplo, si nosotros cuatro estuviésemos encabezando una lista, Dios quiera que así sea en algún momento, del partido Prista, las elecciones y sale Nicolás Maduro y nos endosa, bueno, en cuatro horas quien esté liderando la lista tiene que poner un tuit diciéndole disculpe usted señor, aquí creemos en la democracia y en el Estado de Derecho, usted es un dictador y no contamos con su voto. Muchas gracias. Sí, y no solamente eso, recordemos que uno de los candidatos se hizo público, se hizo viral, defendió de manera pública a Nicolás Maduro diciendo que no era una dictadura, es un candidato que está en la lista de Congreso. Arturo Ayara del Río de Patria Roja. Es un discurso ya continuado y seguido, ¿no? Miguel mencionaba nunca han deslindado de las dictaduras latinoamericanas. Es más, hay un montón, si la gente se mete a YouTube va a encontrar diferentes entrevistas de Verónica donde le da un montón de vueltas al asunto acerca de que su democracia es totalmente diferente. es una dictadura. Y no lo van a decir, pues no. Y este mismo chico, el camarada Arturito, este chico que quiere llegar al Congreso, no tiene ningún empacho en dar entrevistas o en participar de conversatorios como este que estamos obteniendo hoy por la noche bajo el cuadro de Grandi Monel, Mao Zedong, responsable de la muerte de 80 millones de personas, el hombre que más gente ha matado en la historia de la humanidad, un genocida por excelencia y además la inspiración de muchos movimientos terroristas y varios de los cuales llegaron al poder, estoy hablando de los gemeres rojos de Pol Pot en Camboya hasta el gordito Aymael Guzmán aquí en el Perú, tienen como pensamiento guía a Mao Zedong, asesino absoluto y este chico no tiene ningún problema en poner una foto de Mao Zedong, bueno, pero también tenemos a Lucía Alvita. ¿Qué pasaría si, yo no soy fujimorista, nunca lo he sido, yo me pregunto qué pasaría si mañana un candidato fujimorista se sienta a dar una entrevista bajo una imagen de Hitler? Porque, discúlpenme, yo, entre Hitler y Mao Zedong, no encuentro quién es peor, creo que los dos pertenecen al mismo círculo del infierno, pero en el Perú estamos acostumbrados cosas que los izquierdistas nos saquen banderitas de Mao y nos digan sus cosas y nos responden, ¿no? ¿Cuándo fue parte de comunistas? ¿Ustedes se acuerdan de Lucía Alvita en esta mecha que tuvo con el compañero Renzo Ibañez, ¿no? Se victimizó toda la horda que había salido a defenderla, pero la muchacha es recontra sabido que ha pertenecido a un círculo de defensa del chavismo, es más, no solamente de defensa del chavismo, sino un tema de difusión del pensamiento del chavismo, ¿no? Entonces, hay hoy una especie de eufemismo aquí político con los comunistas, ¿no? Que pues ahora se ponen nombres bonitos, ¿no? Juntos por el Perú, Frente Amplio, pero nunca van con el Partido Socialista o Partido Comunista, ¿no? Son cobardes para hacer eso, ¿no? Porque de antemano ya hay todo un tema, pero menos mal hay plataformas como estas en las cuales podemos desenmascarar de cierta forma esto. Ahora, hay un tema... olvídate también, o sea, yo criticaría no solo al Vites y a los izquierdistas por eso, sino también por su falta de coherencia con sus principios contradictorios, o sea, el tema de género, por ejemplo, ¿no? Arturo, ya la de Río le han sacado no sé cuántas denuncias por temas de género, pero no hay el mismo, no hay la misma relevancia para ellos, como por ejemplo este escándalo que supuestamente pasó con Rezo Ibañez, ¿no? O sea, ¿cuál es la coherencia finalmente de esta agrupación política? Ese muchacho que es un muchacho que es un muchacho. Discúlpenme, la señorita Siris Bazán con quien yo he trabajado, pero no me une una amistad con ella, a pesar de que tengo respeto, ella habla de la importancia de la igualdad y el socialismo, pero lo hace desde las playas del océano Índico, entonces patria adquirió muerte, o sea, digamos, es bien fácil ser comunista desde Miami Beach, ¿no? Bueno sería que viva de acuerdo a lo que preguna. Ella, el otro día, quedó meridianamente claro que no tiene la menor idea de lo que es la pobreza ni lo que es la vida de quienes están en la clase media, cuando le preguntaron cuánto costaba un pasaje en el metropolitano y no tenía idea, mientras que Adriana Tudela, que viene de una condición más acomodada y dicho sea de paso le lleva como 400 años luz intelectualmente a la primera mencionada, sabía perfectamente cuánto cuesta el pasaje en el metropolitano. El tren, el tren. Perdóname, en el tren. Entonces ahí te das cuenta un poquito que les gusta hablar de cosas que ellos no ponen en práctica y por otro lado ellos por ejemplo ahora junto con el cacaceno de Julio Guzmán han decidido declararle la guerra a que los privados puedan importar vacunas. A mí me gustaría saber cuántos de ellos se atienden en el salud o en el CIS. Porque yo no me imagino a la compañera Sigrid en el salud, en el regaliati o en el Mario Auxiliadora. No sé por qué me la imagino más en la clínica americana. Entonces ahí hay un desdoblamiento entre lo que uno dice y lo que uno hace. Ahora es importante también compañeros y a todos los que nos están siguiendo mencionar por qué hablamos del tema de los comunistas. Justamente porque perjudican con sus ideas el salvar vidas. Miren la coyuntura. No permiten que los privados por ejemplo compren vacunas. Netamente por el tema ideológico. Se mueren todos o no se valen. Y lo que ha sacado hoy día Beto hace unos minutos es acerca del porcentaje de eficacia de las vacunas. Es decir, el porcentaje de eficacia de las vacunas es de 15% y en el mejor caso llega a 35%. Miren, la vacuna china, esta es una noticia que ha salido hace poquitos, hace unos minutos, tiene ese porcentaje de eficacia según los estudios clínicos que se han realizado. Y mientras tanto no permiten que los privados adquieran mejores medicamentos para tratar el tema del COVID las vacunas en esencia y esto es producto justamente del caviarismo. Es producto de caviarismo, sí, de ideología porque la manera más eficiente de distribuir de manera equitativa la miseria es el comunismo. Pero por otro lado también creo que ha habido una cutra sin precedentes en la historia del Perú, ¿no? La lagartija de Martín Vizcarra tenía ya la posibilidad y eso también lo sacó Beto a saber esta semana la posibilidad de suscribir un contrato con Pfizer que es una de las vacunas más eficientes junto con la de Moderna, la de AstraZeneca y la de Sputnik V la vacuna rusa y de la nada se cayó la firma del contrato por la falta de un pago mientras que traían las vacunas chinas y las regalaban en calidad de coimas porque eso es lo que son tengamos en cuenta que Vizcarra se vacunó mientras negociaba con otros varios laboratorios para ponerlo en buen castizo y cristiano esto es como que el ministro del interior decida licitar la compra de 500 patrulleros para la policía del Perú entonces habla con la Toyota con la Nissan y con la Volkswagen y de la nada Toyota le regala 15 camionetas eso se llama coima cohecho pasivo y además es negociación incompatible bueno lo bueno es que Vizcarra va a terminar preso de todas maneras así es pero justamente ya para terminar Mijael este el último tema que teníamos el de Zoraida Ábalos ¿no? porque si todos hablamos de las posibles coimas y para muchos de nosotros prácticamente se cierra el círculo en todas las evidencias que hemos visto de corrupción de Vizcarra y de ineficiencia ya lo hemos visto también en el libro pero ¿qué papel juega la fiscal de la nación Zoraida Ábalos que entra en un momento clave además y que fue muy rápida muy diligente para denunciar a otros personajes pero se esperaron varios días para que denuncie a a a a lagarto y además lo hace cuando lo denuncia lo hace por delitos menores ¿no? que lo que fácilmente podría zafarse de ellos entonces ¿cuál es el papel tú que crees que cumple la fiscal de la nación Zoraida Ábalos? Ninguno o sea creo que lo mejor que podría hacer es este dedicarse a la a la jardinería a poner un huerto y cultivar hortalizas no sé esto de las fiscales Castro y Sánchez visitando a Martín Vizcarra en su casa acá hay otra cosa que es importante decir la toma de los caviares del Estado que es algo innegable por más que ellos los nieguen pataleen lloren insulten ganan memes Úrsula Moscoso saque algunas teorías brillantes que probablemente en algún momento le cuesten un premio Nobel ¿no? ella es una politóloga superlativa ¿no? y así como ella tiene a varios pensadores de primer nivel en el partido morado empezando por Julio Guzmán el calenturiento Julio Guzmán el de los pies ligeros pero lo que quiero decir con esto es bien sencillo la caviarización del gobierno lo que ha generado es una erosión en la capacidad de los peruanos de indignarnos en cualquier república que se respete en donde haya un Estado de derecho y una separación de poderes que dos fiscales que están investigando un caso en el que el presidente de la república podría terminar involucrado porque recordemos que se tomaba sus acapitas con Toñito Camayo a quien negó a conocer hasta que salieron las fotos de repente Jaime las tenía escondidas o Richard Swing se los había metido donde no cae el sol pero la señora Ábalos no ha dicho nada respecto y lo único que ha hecho es cambiarlas esto en cualquier país relativamente mira no rupestre del mundo hubiera generado una debacle ¿qué tienen que hacer dos fiscales que están investigando un caso en el que probablemente el presidente esté involucrado en la casa del presidente y no solamente eso Mijael perdóname es como que el siempre bien ponderado manso y parsimonioso José Domingo Pérez vaya a pedirle ayuda a su casa o haya ido a pedirle ayuda a su casa al presidente García o sea aquí nos volvemos todos locos lo que pasa es que nadie dice nada hay un titular maravilloso se los recomiendo del 27 de julio del año pasado en donde el diario Perú 21 pone Zoraida Ábalos no se casa con nadie ni el peruano o sea ni Montesinos tenía ese control del chino ahí está la prensa entonces ¿cuál es el rol que está cumpliendo Zoraida Ábalos compañeros de Arabia? ninguno y ese es el problema habría que hablar de ahí cuanto antes pero está la Junta Nacional de Justicia que es parte de este Frankenstein que nos dejó Vizcarra como reforma política que fue un aborto y un pedo a medias entonces está ahí enquistada y no la va a sacar nadie y probablemente el lagarto y yo estoy seguro que va a terminar preso va a tener mucho más tiempo de libertad que el que tuvo Keiko Fujimori o Yanta Humala o Nadine Heredia que por mucho menos terminaron presos por tres años Mijael ¿tú crees que es más que nada gran capacidad gran erudición de los caviales para capturar así el Estado o es más bien quizás ineptitud incapacidad de la contraparte del contrapeso de poder advertir esta captura del Estado e impedirla? Creo que es una mezcla de ambos porque quienes no forman parte de la esfera caviar trabajamos entonces no tenemos tanto tiempo como para dedicarnos a estar mamando de la teta del Estado como hacen estos señores si a estos señores los sacas del Estado probablemente puedan dedicarse con lubricidad a manejar muy bien un Uber más allá no creo que llegue mientras que quienes están mejor formados ideológica política y profesionalmente que es el caso de ustedes tres no tienen tiempo para estar en estas reyertas internas dentro del Estado y creo que sí en calidad de autocrítica hay que decir que el poder tiene una condición que se parece mucho a una regla de la física ¿no? que es que el vacío se llena y quienes se han ocupado de llenar ese vacío sistemáticamente son los caviares entonces te encuentras con caviares en todos los estamentos del Estado tomando decisiones alineadas con un pensamiento obtuso ¿no? por ejemplo les voy a poner un ejemplo concreto para ir terminando estoy abusando de su tiempo muchos han criticado que el Ministerio de Cultura y esto va a ser impopular estoy seguro mi opinión el Ministerio de Cultura le haya dado 75 mil soles a Mayra Couto creo que apellida la actriz para que haga su documental sobre la cuerpo de su no sé qué quiere hacer pero está su cuerpo de por medio yo me hago una pregunta ¿cuántos no caviares participaron en el concurso? o sea hay que hacer una autocrítica porque claro mucha gente dice siempre ganan los caviares ¿no? hacen el documental de Velasco hacen el documental ahora de la cuerpa de Maura de esta chica pobrecita hacen estas cosas bueno lo que yo les pregunto es ¿quién presentó un proyecto para hacer un documental de la vida de Manuel Cevane o de Víctor Raúl o de Ramiro Prialé ¿quién? estamos hablando ahí de nuestros líderes ¿no? de nuestros si vamos queremos hacer una hipérbole de los padres fundadores de nuestro pensamiento pero si somos digamos empresarios netamente empresarios ¿quién ha presentado un proyecto para hacer un documental sobre la vida de Luis Banquero Rossi? tremendo empresario peruano que fue asesinado en los años 70 ¿o quién ha presentado un proyecto para hablar de los beneficios que la agricultura y que la agroexportación ha traído de Perú? ¡Nadie! entonces también hay que ser autocríticos en ese sentido les dejamos la cancha vacía entonces ellos juegan a su ritmo y han monopolizado ese espacio ¿no? sí y más ahora que bueno nos hemos quedado lamentablemente sin candidato sin candidata pero bueno ya para ir cerrando Miguel una respuesta corta quizás es cierto que puede ser hemos concluido que puede ser que Verónica ya esté en una bajada por el ascenso de Johnny Lecano pero aparte de Rafael que ha tenido un ascenso sorpresivo ¿qué otro candidato crees que puede atender un ascenso? creo que Acuña podría tener un ascenso porque tiene muy poco antivoto y tiene plata para hacer una campaña agresiva tiene mucho meme eso sí harto pero no Majero ¿a quién más odia Huayca ¿no? la pregunta es quién lee esa mierda pero bueno acá en 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 Perukistán la verdad es que cualquiera o sea señores estamos a seis semanas de las elecciones y el candidato que va primero tiene un 12% o sea estas van a ser las elecciones más atomizadas de la historia ahora si vamos a terminar con este tema sí me gustaría dejarle claro un mensaje a mis compañeros si lo escucha alguien que no pertenece al partido bien pero ese es un mensaje a mis compañeros la cavearada ha descubierto la frase el APRA ha muerto yo solo quiero recordarle a esa recua de alfabetos funcionales que esa frase la dijo Leguía la dijo Benavides la dijo Prado en su momento la dijo Odría la dijo Velasco la dijo Fujimori y hay que ver dónde están ellos entonces si es que ellos creen que este es el peor momento de la historia del APRA que este es una hecatombe que vamos a desaparecer no señores nuestro partido no está construido sobre un focus group en el que encontraron al más pelotudo como es el caso del señor Guzmán y lo pusieron a correr ahí a decir algunas cosas no 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 nosotros nos hemos construido sobre fusilamientos sobre catacumbas sobre mártires sobre gente que fue a la prisión por defender sus ideas y sobre una férrea disciplina que va a hacer que el APRA resurge le joda a quien le joda que lo tenga muy claro más bien vamos a ser generosos y que se organicen porque en 5 años vamos a estar mejor organizados y yo les hago una pregunta y se las dejo picando para ver si alguien me la responde antes de terminar si en 1996 alguno de sus padres nosotros somos otra generación somos más jóvenes hubiera dicho que dentro de 10 años Alan García hubiera sido presidente ¿qué creen que hubiera pasado? probablemente se hubiera burlado de 15 horas seguidas ¿no? bueno vamos a ver que pase 10 años lo importante lo importante creo yo para ir cerrando también José porque se nos pasa el tiempo es el hecho de que el APRISMO se mantiene en un proceso de análisis de autocrítica y lo bueno de haber tenido dos gobiernos de ser un partido con más de 90 años es que hemos cometido muchos aciertos y a la vez muchos errores pero es justamente los errores lo que te fortalecen y lo que te hacen mucho más grande entonces tenemos un partido para mejorar y bueno continuar y seguir hacia adelante gracias José gracias Mijael y Marco yo aprovecho ahí para agradecerle al historiador porque así se llama Daniel Parodi porque la verdad que la cantidad de errores que comete hoy día nos va a permitir generar una cantidad importante de volúmenes para escribir un libro que se llame ¿Cómo no ser un pelotudo? El antiaprismo y la historia vamos a escribir un libro creo y todos los antiapristas de Sánchez Cerro ahí vamos a ver José pero él va a tener un capítulo especial ¿no? El ambiscón histórico de Vizcarra se va a llamar Bueno agradecerte Mijael por esta amena conversación que hemos tenido esperemos que sea el inicio de varias conversaciones que vamos a ir teniendo con diferentes personas personalidades así que nada agradecerte y este es un espacio abierto democrático que como le digo vamos a ir invitando a diferentes personas muchas gracias Mijael muchas gracias Víctor y Marco unas últimas palabras Mijael Compañeros a mí no me tienen que agradecer yo soy parte del partido yo soy un militante disciplinado y todo lo que esté a mi disposición para volver a colocar el partido de nuestros padres y nuestros abuelos en el lugar histórico que merece lo voy a hacer con todo el gusto del mundo con la ayuda de ustedes y con los miles de apristas que estamos listos para seguir peleando por nuestras ideas así que nada que agradecer ha sido un gusto para mí participar y a quienes me han escuchado me van a perdonar el francés pero ya no tengo ningún productor que me esté gritando por la oreja que no deje que mi conciencia se distraiga así que me he llegado un poquito tengan buenas noches y nada y a la pro fío la bro fío la bro que me ha gané Gracias.